Chile inicia una histórica y no exenta de dificultades Convención Constitucional, el organismo que redactará una nueva Carta Magna que reemplazará la instaurada de la dictadura. Y en un hecho histórico, su presidenta es una mujer mapuche, convencional electa, académica, lingüista, quien sorprendió al mundo entero con su pedido de unidad a los pueblos de Chile. Me refiero a la doctora Elisa Loncón, quien nos acompaña en entrevistas de Santiago de Chile. Mari Mari Lamien, bienvenida, señora presidenta Loncón, a la entrevista en Deutsche Welle. Mari Mari Jenny, Mari Mari Kompuche, al que te le lo tufa, chien Tramcauen, peumangele com comefele a Iman. Les mando un saludo a usted, Jenny, y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, señora presidenta, por ese doble mensaje. Parto inmediatamente preguntándole las palabras que usted pronunció al ser electa hace apenas una semana, calaron profundo en todas partes. Llamó usted a la unión, a la integración de los pueblos en un momento de mucha polarización. ¿Es ese el Chile que usted cree resultará tras la convención? Yo esperamos que así sea, que este tiempo de discusión, de conversación entre diferentes sectores que componemos la convención constitucional, podamos escucharnos, podamos entendernos e incorporar esas voces que han estado ausentes en la historia de este país. Creo que es una tarea grande, es un proceso pedagógico y hay voluntad para llegar hacia allá. Además, nosotros tenemos un mandato, que es el mandato del pueblo de Chile en todas sus voces. Entonces, no podemos fallar a ese mandato. Señora presidenta, Loncón, usted es el símbolo de ese debate plurinacional y paritario que se exigió durante el estallido social en Chile. ¿Será Chile también un estado plurinacional, como lo vemos, por ejemplo, en Ecuador o Bolivia? Esa es nuestra aspiración, es lo que hemos visto también en los distintos, más allá de las naciones originarias, nosotros somos 15 escaños indígenas de pueblo originario y 150 es el total de convencionales. Del total de convencionales, la mayoría ha instalado esta demanda de la plurinacionalidad. Para las naciones indígenas, esto significa que se incorporen los derechos colectivos de nuestros pueblos, esos son la autodeterminación, la autonomía, derechos territoriales, derechos lingüísticos, culturales, a tener una historia distinta y también identidades diferentes. Pero está la demanda de las mujeres, están también los derechos de los sectores de las regiones, movimiento por el agua, movimientos también por la diversidad sexual. Entonces, somos una pluralidad. Y la demanda de la plurinacionalidad favorecerá, entiendo yo, que va a favorecer la instalación de esa diversidad en la Constitución. Y este debate tan complejo necesita apoyos. Doctora Loncón, ¿cómo son las confianzas en las actuales instituciones chilenas? Y se lo pregunto por ese fallido comienzo de la primera sesión de la convención donde nada funcionó como debería. ¿Tienen una mínima confianza en el actual gobierno como garante de este proceso? Bueno, en esto nosotros agradecemos profundamente el apoyo que recibimos de las instituciones públicas de Chile, universidades, los funcionarios públicos de este edificio. Estamos en el ex Congreso, funcionarios públicos de otra dependencia, tanto de la Cámara del Senado y de los diputados. Y con ello nosotros pudimos hacer las sesiones. Al gobierno creo que le falta comprender el proceso social e histórico que está ocurriendo, porque nosotros somos un poder convencional diferente a lo que ya estaba establecido en el Estado. Entonces, al gobierno le falta comprender dónde incorporarnos a nosotros, porque nosotros nos debemos a una fuerza que viene desde las distintas organizaciones. El poder constituyente es un poder legítimo de las organizaciones democráticas de Chile, y el poder instituido es un poder que está instalado por el gobierno. Entonces, es un tiempo donde exigen que el gobierno pueda acoger este nuevo poder que se instaura para una tarea muy concreta, que es escribir la nueva constitución. Y dentro de la convención, señora Presidenta, están dadas las condiciones para que se escriba esa nueva constitución en un clima de paz. Incluso, ¿está usted dispuesta como presidenta a lograr consensos políticos que quizás vayan incluso por debajo de sus expectativas? Y se lo pregunto también porque líderes de opinión, como por ejemplo el expresidente uruguayo José Mujica, aseguran temer que se pierda las metas realmente importantes. Describió incluso la convención chilena momentos como un saco de gatos. Nosotros estamos iniciando el proceso y la tarea de llegar a los consensos es responsabilidad de todas y todos. Todos tenemos intereses, sin embargo, estamos hablando sobre los derechos de los pueblos y de las naciones. Y esos derechos van por la línea de nuestra condición humana, van por la línea del equilibrio que los pueblos originarios les llamamos que me moñen. Nosotros, para tener un que me moñen, que es un buen vivir, necesitamos el equilibrio en la sociedad y el equilibrio con la naturaleza. Hoy día el modelo económico neoliberal nos ha sacrificado a todos y ha sacrificado a la naturaleza. Pero si nosotros no asumimos esta gran tarea del equilibrio con la naturaleza, de mantener nuestras montañas, nuestros ríos, no tenemos posibilidad de heredar una mejor sociedad para Chile. Y esa mejor sociedad para Chile es un motivo para todos los chilenos, porque esto no se va a resolver con más dinero en los bolsillos. Tenemos nosotros empresas transnacionales que han practicado el extractivismo en las comunidades originarias, también en la zona minera, la explotación de la naturaleza, pero ya es hora de instalar un nuevo paradigma. Y ese paradigma es instalar los derechos de los seres humanos y los derechos de los seres no humanos. Nosotros estamos hablando desde un nuevo paradigma y yo creo que esa es la fuerza que tiene hoy día la voz del movimiento indígena inserto en este debate. Y esa necesidad de instalación la están sintiendo, se siente en el resto del pueblo de Chile. Y debiera ser una ética que gobierna y que inspire a escribir la nueva constitución. Presidenta, la convención aprobó por mayoría una declaración en relación al indulto y a la amnistía para los detenidos en el contexto del estallido social de Chile. Usted defiende que son prisioneros políticos y sin embargo, además del rechazo total de los constituyentes de derecha, hubo además voces de constituyentes independientes que insistieron en que la convención constitucional no debía ocuparse de estos asuntos, sino más bien de cumplir ese mandato que usted señala, el de redactar esa nueva constitución. ¿Cómo responde usted a estos descargos? Hay una situación efectivamente donde hay posiciones diferentes, pero finalmente, fíjese, la declaración fue aprobada con los dos tercios, o sea, la mayoría de los constituyentes estuvieron de acuerdo con la declaración. Entendemos nosotros que se va a dar esa... Hay una lógica donde no va a haber acuerdo absoluto y eso es también parte del diálogo que necesitamos. ¿Qué significa eso? Para los convencionales, sí existe la prisión política, fueron encarcelados en situaciones arbitrarias por manifestarse en contra de un sistema que estaba reduciendo los derechos sociales, todos los derechos de las personas y nosotros la constitución, de que hoy día exista el debate de la constitución, nos debemos a esa movilización. Hay una continuación entre lo que fue la movilización social del 18 de octubre de 2019 hasta hoy día donde nosotros nos instalamos a escribir una nueva constitución. Fíjese, soy yo profesora y dentro de las personas presas hay estudiantes, hay jóvenes y nosotros tenemos un deber ético de pronunciarnos frente a la falta de democracia. Nosotros queremos a nuestros jóvenes libres, nuestros jóvenes estudiando, nuestros jóvenes creando el futuro para esta sociedad y tenemos que tener una acción importante y esto es una consideración, más bien una apertura hacia el tema de los derechos de la sociedad chilena. Señora Aloncón, esta declaración incluye además, como usted señalaba, delitos en la Araucanía, Hualmapu y en la región del Bío Bío. ¿Qué piensa usted cuando escucha hablar sobre la militarización de la Araucanía? Es difícil trabajar y escribir una constitución mientras las comunidades nuestras están militarizadas, mientras los niños están siendo afectados por esa militarización. Las comunidades de Hualmapu, los niños no tienen tranquilidad, sobre sus casas giran drones y ven a menudo todo lo que implica las tanquetas, allanamiento, y eso no se puede naturalizar. Si este país es democrático, si este país se movilizó por la democracia, lo justo es que los poderes del Estado entiendan que así no se construye la democracia. La militarización de la Araucanía se debe a que la nación mapuche es heredera de un territorio, es heredera de esas tierras, y la nación mapuche, como todas las naciones del mundo, tiene derechos territoriales, tiene derecho a la autodeterminación, y esos derechos no están instaurados dentro de la constitución chilena. Existió en Chile una constitución única para solo los chilenos, y todas las naciones originarias quedamos sin acceso, sin derecho, sin ser reconocidos en nuestros derechos y en nuestros territorios. Todo lo que ha ocurrido posterior a la instalación del Estado se debe a una negación de derechos. El Estado de Chile está en deuda con las naciones originarias, y para hablar de una nueva constitución nosotros también necesitamos hablar de justicia y de reparación, porque hay una vulneración sistemática instalada en esos territorios de los derechos de las naciones originarias, y particularmente de la nación mapuche. Pero doctora Loncón, aquí el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, y también todas las fuerzas de la coalición gobernante insisten en que es la forma para combatir la grave crisis de seguridad en la zona. ¿Qué le dice usted concretamente al presidente Piñera respecto a este asunto? Que no es un problema de seguridad, es un problema político. Fíjese la tarea, y gran parte del problema es que nosotros no hemos sido incorporados como agentes políticos dando la solución, parte de la solución. Es difícil mejorar la situación de la Araucanía y del Guaymapu si los agentes, si nosotros que somos sujetos de derechos, no somos considerados en la solución de los problemas. Queremos ser considerados en la solución de los problemas. ¿Y cómo vamos a ser considerados en el momento que nosotros podamos ejercer los derechos a la libre determinación? Porque no puede ser que una ley que incumbe a los derechos del Guaymapu la tengan que determinar los no indígenas, el parlamento que es no indígena. O sea, nunca de esa manera nosotros no hemos tenido solución. O sea, queremos que la lectura de este proceso también parta por el ejercicio de la libre determinación y no desde un sistema colonial racista, donde otros deciden por nosotros. Estamos en condiciones como pueblo, ser parte de la solución y ser parte también de la participación y resolver el problema que nos afecta a nosotros como Guaymapu. Pero eso pasa por el reconocimiento de derechos. Muy breve, antes de finalizar, una última pregunta. Nueve meses apenas, ¿cómo quedará plasmado Chile en ese nuevo documento, en la nueva Constitución? Nosotros queremos que esa Constitución sea plurinacional, que sea intercultural y que instale los derechos de la madre naturaleza. La mayor contribución que pueden hacer las naciones originarias a este Chile es en cuanto a que se consideren los derechos de los seres humanos y los derechos también de los seres no humanos, que son los derechos a lo que integra la naturaleza. Derechos al agua, pero también el derecho de los ríos, de las montañas, de tener aire libre. Y así esperamos y así soñamos que quede instalada la nueva Constitución para Chile. Elisa Aloncón, Presidenta de la Convención Constitucional de Chile, muchas gracias por esta entrevista a Oche Vélez. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!